Este programa es presentado por Madame Gougous, el arroz de la muñequita. Bienvenidos todos, queridos amigos. Estamos ya terminando el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Y de eso, precisamente, compartimos con ustedes el programa de hoy. Tenemos con nosotros un invitado especial, gran persona, artista, extraordinario, pero sobre todo podemos llamarle amigo. Así es, de esos amigos que la vida te regala, que te da la oportunidad de conocer y compartir los momentos más felices, pero también los más difíciles de superar. Es cantante, actor, padre, esposo, buen amante, trabajador, y siempre con una sonrisa para todos. Yo le digo tío, quizás por lo mayor, pero con mucho cariño. Ha sido también un ejemplo a seguir, desde pequeño la admiré, y luego somos parte de la familia, que aunque ya no nos vemos tanto, no deja estar presente mi pensamiento. Pero antes de seguir, señores, debo darle las gracias a la ciudad de Jalía, porque tuvimos un show repleto, repleto el 14 de febrero. Así que todo aquel que quiera ver a los tres de La Habana y su banda en vivo, el próximo show será el 20 de marzo, en Añejo. Sí, bueno, ahí no puede faltar el viejo mío, en el rinconcito de Pinelli. Y además, no digan nada. Pero hoy vamos a hacer unas preguntas fuertes sobre política, sexo y dinero a nuestro invitado especial, un nuevo segmento que se llama Intenso. Me encanta. Por eso no se vayan, que empezamos nuestro show, porque si cocinar es un arte, señores. Que cocinar los artistas. Así es. Mis amigos, hoy tengo un plato fabuloso, tengo un invitado de lujo, pero les quiero decir, para el invitado y para nosotros, por supuesto, porque este domingo va a ser un plato súper sencillo, con muy pocos ingredientes, pollo a la barbacoa. Yo creo que es un pollo que hacíamos en Cuba, porque había muy pocos ingredientes y surgió un plato exquisito. ¿Por qué se llama pollo a la barbacoa? Mira, yo no sé. Yo creo que eso fue alguien que descubrió la barbacoa y le puso ese nombre, pero realmente lo que lleva es un poco de aceite de oliva, que a mí me gusta ponerle, le pongo al pollo, lo empiezo a dorar poquito a poquito, con mantequilla. Sencillísimo, señores. Para un domingo es espectacular, porque no tenemos que estar tantas horas en la cocina. Eso es... Y un poquito de cebolla. Es más, tú no me vas a picar la cebolla. Qué rico, te voy a picar la cebolla, pero también eso tiene que ir acompañado de un arrocito blanco. Por supuesto. Porque para nosotros es muy importante el arroz blanco. Mira, como es de Madame Gougou's, el arroz de la muñequita. No, esa comida es adorosa. Qué es sabroso. Si no lleva arroz blanco, no tiene. Ya el arroz lo tengo, ya se está haciendo. Ah, qué rico. Pero este pollito, ahora cuando lo dore, le pongo un poquito de cebollita, lo doro bastante para sellarlo, y después que está bien selladito, bien selladito, entonces le pongo agua, lo cubro completo con agua, van a ver el proceso, y después le pongo... ¿Qué pasa, Maru? Qué rico. ¿Qué pasó? Ah, chicos, ya está llegando ya el invitado, está haciendo las tareas. Ah, ok. Perfecto, beautiful. Nuestro invitado de hoy. Ya está llegando, así que... Qué maravilla. Vamos, sube al sur. Ahí está, voy a buscarlo, ahí está. Dale, arriba. ¡Surprise! ¡Qué rico! ¡Papa! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Miren quién era? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ramón. ¡Es de mi hermano caballero! Oye, esto es familia, caballero. ¡Qué suerte poder estar con ustedes aquí, verdad! Después de tanto tiempo que vamos a estarlo. ¿Eh? Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Esta pandemia. Esta pandemia con ese rollo. Oye, ¿se no te pone viejo? No se pone viejo. Tampoco, ¿eh? Bueno, bueno. Como su padre. Cuando lo veo a él, me doy cuenta que está un poquito viejo, ¿no? Ramón, ¿por qué tú lo viste nacer? Claro, eso es lo que pasa. Papá, pero Ramón no va a cocinar nadie. Tú no vas a hacer nada, tú no vas a picar una cerveza. No, te voy a poner la taza. Sí, 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 sí. Si conto, se voy a llorar. No, hay que... Bueno, yo también. Les cuento que Ramón es familia, señores. Ramón y nosotros nos conocemos hace muchos años. Tenemos millones de anécdotas. Señores, Ramón, todo el mundo lo... Bueno, yo le digo Ramón. Son muchos años. Son muchos años. Y también le decimos machete. ¿Qué machete? Bueno, yo te digo otra cosa, pero no lo puedo decir aquí. Sí, también. Sí, tú me dices otra cosa que tampoco se puede decir aquí. Bueno, Ramón pasaba por mi casa, por allá, por el Vedado. Por 25. Por 25. Y este plato yo sé que a ti te gusta. Por eso decidimos hacértelo hoy. De verdad. Sí. ¿Te sentías? Claro. Vamos a hacer un pollito a los abacoas, papito. Pues un pollito a los abacoas. Lo que pasamos a los abacoas. Oye, por Dios. Ese ha perdido oferta. Eso, exacto. Claro. Esos inventos hacíamos ahí. Pascual dominó. Qué rico, qué rico. Vamos a hacer los domingos. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas cuando nos íbamos a Atalara? Yo no tenía barba. Y Ticito no tenía barba todavía. Pasamos momentos especiales. Pasamos momentos divinos en España. Acá se perdió en Madrid. Y le dio la vuelta a la carretera 500 veces y no quería preguntar. Yo le decía, Ramón, pregunta, pregunta. Y me decía, cállense. Yo le decía, Ramón, este es el hospital de su turno otra vez. Y él me decía, tranquilo, déjame manejar. Está muchísimo, está muchísimo. Ticito chiquitito. ¿Te acuerdas? ¿Eh? No le podíamos decir que íbamos a la playa porque si no, dormía con las patas ranas, con el esnoket y eso era todos los domingos, señores, ¿verdad? Todos los domingos. Cuando yo veía a Ramón ya temprano en la casa, decía, vamos para la playa. No salíamos de una para ir a otra. Y aparte ensayando también y haciendo cosas. Hicimos temas muy lindos. Hicimos cosas, hicimos arreglos de voces muriendo. De acuerdo, perdóname conciencia. Perdóname conciencia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué no nos cantas algo? No, no, cantar ahora no. Vamos a cocinar, cabrón, tengo hambre. Hoy me hay que comer. A mí me dijeron que hay hambre. ¿Cómo tú vas a tener hambre? Tú sabes que esto de cocinar es la justificación para pasar un momento juntos, ¿no? No, y tú sabes que siempre allá, mamá, y nosotros cuando vivíamos en Cuba, que además ibas tú, ibas muchísimos amigos, siempre estábamos cocinando, inventando algo. Esa casa tenía pica-pica. No, 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 eso era... Trabajábamos en el delirio manero con Angelito Díaz, el rey del film, y con Jorge Díaz, el humorista. Que no tiene nada que ver con Angelito, no hay delirio. No hay delirio, no hay delirio. Por suerte para Angelito, por suerte para Angelito. Por suerte para Angelito. Pero ahí de todo hacíamos. Una cotorra que tuvimos que después se desapareció, nadie sabe. Un pollo por la cotorra. ¿Dónde está la cotorra? ¿Nadie se acuerda dónde está la cotorra? Tenía pico probado. Yo ahora saqué, lo traía a colación por eso. ¿Quién se acuerda de la cotorra? Nadie se acuerda de la cotorra. Sí, pero esto no es cotorra, esto es pollo. ¿Pollo? Vamos a aclarar. Esto es pollo a la vacuna. Pero pasamos momentos lindos, sobre todo, bueno, nos dimos la oportunidad de querernos, ¿no? Nos dimos la oportunidad sobre todo de conocernos. Conocernos, a querernos. Porque la familia, la familia de nosotros, tanto tu familia, como la mía, todo el mundo trabajaba en lo mismo, todo el mundo estaba en el mismo lugar y nos conocíamos todos, pero ya cuando pasaron esas generaciones, se van desperdiciando las cosas y nosotros logramos hacer un buen tándem ahí. Eres el primero que viene aquí. Yes. Yes. Pero papá. Sufra. 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 Quién mejor que Ramón, que es amigo nuestro hace más de 20 y pico años. 20 y pico años. Casi, no, 30. 30. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Muchos años. Pero no se vayan, no se vayan. Regresamos enseguida y, por supuesto, vamos a obligarlo a cantar. Sí, no lo vamos a obligarlo. A él le encanta. Ahí estamos enseguida. ¡Felicidad! ¡Ve tomando nota! Venta al Family Center. Una sonrisa te hace diferente. En Zomplex tenemos contrato con más de 100 compañías de seguro. Buscamos para ti el mejor precio para asegurar tu casa, auto, camión, negocio y salud. Tenemos un modelo de franquicia con entrenamiento disponible diseñado para alcanzar el éxito. Asegúrate y llama hoy a Zomplex al 305-456-2841. Tenemos el precio más bajo en franquicias de toda la Florida. Zomplex te ayuda porque cuida tu futuro. Miami Supreme Home Services se enfoca en hacer una diferencia positiva en la vida de nuestros niños al proporcionar servicios de alta calidad con profesionales dedicados y capacitados. Trabajando juntos, nuestro objetivo es tener un impacto en la vida y futuro de cada niño y familia de nuestra comunidad. Miami Supreme Home Services, juntos se puede. Para los abuelitos que llevan la juventud por dentro y están enamorados de la vida. Para los abuelitos que enfrentan nuevos retos cada día y salen adelante. Para los abuelitos que ponen su corazón en cuidar a la familia. Solo por ellos y para ellos existe Abuelitos Medical Center. Abuelitos, la más salud. Este mes AR Dental en Jallanía te ofrece implantes dentales por 699 dólares y el segundo por solo un dólar. No más dentaduras flojas. Llama hoy al dentista René Rodríguez de AR Dental. Él personalmente se encargará que nada te impida sonreír. Hola mi gente de Jallanía, los esperamos en Paraíso Tropical Pizzería para que disfruten de una amplia variedad de comida criolla, además de toda su amplia variedad de pizzas cubanas. También tenemos muchos aperitivos, un servicio muy personalizado y un ambiente muy familiar. Este segmento llega a ustedes cortesía de Abuelitos Medical Center. Abuelitos, te da más salud. Bueno, ya estamos de vuelta y Ramón nos va a cantar. ¿Qué no vas a cantar? 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 Sí, sí. ¿Cómo huele también? Si ustedes supieran lo que huele. Bueno, bueno. Dale, dale, canta, canta, canta. ¿Sabes que esta historia es una historia real? Esto le pasó a un amigo mío. Algunos siempre dicen, no, fulano hace canciones de él porque sufrió y le diónea. Y esto le pasó a un amigo mío que está aquí hoy, no lo voy a decir. Pero no aquí en el estudio, ¿no? El cámara está ahí. La cámara está ahí. Vamos a ver. ¡Pum! Tanto tiempo caminando y preguntándome por ella No pensé que iba a encontrarla en las playas de Quisqueya Llevaba el pelo suelto Pantalón a la cadera Su mirada iba clavada en las noches de Quisqueya ¡Uh! Oye Yo sin perder un segundo caminé a la par de ella Aprovechando la noche le pregunté el nombre a ella Cuando me respondió Te juro vi las estrellas Cuando me dijo bajito Yo me llamo Mireya Por mi madre que era bella Cuando ya imaginaba que dormiría con ella Me miró fijo a los ojos y me dijo así Mireya Tú pareces un buen chico pero no eres de Quisqueya No, no, no Ya sabía que tú era guajito Yo sé que el mundo anda loco Pero no quiero querer ya No te voy a engañar Yo no soy igual que ellas Por el día soy Juan Y en la noche soy Mireya Por el día era Juan Y en la noche era Mireya Por el día camionero Y en la noche una doncella Por el día era Juan Y en la noche era Mireya Ay, Dios mío, yo no sé No sé qué le pasa a ella Por el día era Juan Y en la noche era Mireya Y el que iba de cabrón Por el día era Juan Y en la noche era Mireya Vengan que me quema el pollo Y en la noche era Mireya Por el día era Juan Y en la noche era Mireya En el sector artístico cubano Hay varias familias que tienen más de tres generaciones de artistas Y de artistas con representación Que han triunfado en el mundo del espectáculo, el arte, la actuación, la música, etc. Los Valdés, por ejemplo, Bebo, Chucho, etc. Los Rubacaba, los Romeo, los Pinelli y los Veloz Del tronco de esas familias de los Veloz fueron Ramón Veloz y Coraira Fernández Los dos nacieron en 1987, los dos son cabaneros Empezaron en programas infantiles Ramón, el viejo, hizo un personaje en una novela Que marcó un hito en la radio Que se llamaba Ángeles de la calle Era así a Tito Conejo, uno de los personajes de ella Y Coraira empezó cantando canciones en programas infantiles en CBQ Después cuando se crea un programa que fue muy famoso Con motivos campesinos Que se llamaba Rincón Criollo Trabajaron junto a varias figuras más Entre ella y mi tía Sol Era bien la amistad entre Coraria y tía Sol Que fue muy intensa El problema es que ahí se conocieron los dos Y se enamoraron Y con solo 19 años Se casaron en el programa de radio Creo que, si no me equivoco, fue la primera boda Que se hizo en un programa en vivo, en el aire Era una pareja que, bueno, el pueblo de Cuba se enamoró de ello Tuvieron dos hijos El primero fue Ramoncito y Coralita De ahí la frase famosa cuando Ramón cantaba En la introducción o en el puente Decía Ramosito cuida a Coralita Eso se hizo un famosísimo en Cuba Coralita tuvo dos hijas Que también son dos excelentes actrices Taimía Amarillo Y María Carla Rivero Hija de ese inmenso poeta Uno de los más importantes poetas Y un luchador también por la libertad de Cuba Que es el gordito Rivero Raúl Rivero También, por su parte, Ramoncito Tuvo a Daidí Daidí es una excelente actriz Que ahora tiene un plan Desarrollándolo en Andalucía En la Universidad de Andalucía Todos estos muchachos que yo les he dicho Están en películas, tienen esto Y también el invitado de hoy del programa A Pablo Ramón no podía salir de todo bien Y entonces Ramoncetín Veloz Que tiene un problema No se sabe si es Ramoncetín o Veloz o Pineri Porque como parte de la familia no está tan bien Excelente actor, excelente cantante Excelente persona Esta familia ha sido una bendición Incluso después Ya cuando Por esa imagen Es que lo llaman para ser palma y caña Que el primero fue A ver, yo lo tengo en este libro aquí Dice A ver Los primeros fueron En 1962 19 de octubre de 1962 Se inaugura palma y caña Con el dúo de los compadres Con lo que era Lorenzo Y su hermano Reynaldo Rey Caney Inocente Isnaga El giguero de Sinfuego Justo Vega Y Adolfo Alfonso El conjunto palma y caña De Miguel Ojeda Y Ramón Veloz Con Coraria Fernández Como conductores Fueron una gente Que se quisieron tanto Ella Lo sobrevivió a él Muy poco tiempo Y yo recuerdo En el cementerio Cuando fueron a A llevar En el tierro de Coraria Una frase que dijo mi padre Que despedió el duelo de los dos Y empezó diciendo Ramón Aquí te traemos a Coraria Y todas estas historias Y muchas más Están en este libro A pesar de todo La historia no contada De la música cubana Es un libro que recoge Desde 1960 Hasta el 2020 ¿Por qué? Porque mucha gente Escribe de 60 para atrás Pero el secretismo Y el triunfarismo Ese de 60 hacia acá Nadie lo refleja Aquí está No con una visión Sino con testimonio Y con pruebas De lo que se está diciendo Así que Ojalá que lo disfruten Este mes AR Dental en Jallalía Te ofrece implantes dentales Por 699 dólares Y el segundo Por solo Un dólar No más dentaduras flojas Llama hoy Al dentista René Rodríguez De AR Dental Él personalmente Se encargará Que nada te impida sonreír En Somplex Tenemos contrato Con más de 100 compañías De seguro Buscamos para ti El mejor precio Para asegurar Tu casa Auto Camión Negocio Y salud Tenemos un modelo De franquicia Con entrenamiento Disponible Diseñado Para alcanzar el éxito Asegúrate Llama hoy A Somplex Al 305 456 2841 Tenemos el precio Más bajo En franquicias De toda la Florida Somplex te ayuda Porque cuida tu futuro Miami Supreme Home Services Se enfoca en hacer Una diferencia positiva En la vida De nuestros niños Al proporcionar servicios De alta calidad Con profesionales Dedicados Y capacitados Trabajando juntos Nuestro objetivo Es tener un impacto En la vida Y futuro De cada niño Y familia De nuestra comunidad Miami Supreme Home Services Juntos Se puede Hola mi gente De Jallaría Los esperamos En Paraíso Tropical Pizzería Para que disfruten De una amplia variedad De comida criolla Además de toda Su amplia variedad De pizzas cubanas También tenemos Muchos aperitivos Un servicio Muy personalizado En un ambiente Muy familiar Para los abuelitos Que llevan la juventud Por dentro Y están enamorados De la vida Para los abuelitos Que enfrentan Nuevos retos Cada día Y salen adelante Para los abuelitos Que ponen su corazón En cuidar a la familia Solo por ellos Y para ellos Existe Abuelitos Medical Center Abuelitos La más salud Abuelitos Dental Family Center Ven pa' que nadie Te lo cuente Dental Family Center Una sonrisa Te hace diferente Cuando te hablen De salud pa' tu boca Quieres calidad No quieres toca-toca Una sonrisa Que provoque felicidad Ven tomando nota Vente al Family Center Una sonrisa Te hace diferente Que bueno está esto Y fui parte también Un poquito de toda esa historia Y bueno de verdad Mi papá no lo pudo hacer Todo bien Y salí yo Pero bueno Todavía nos queda Todavía nos queda Yo creo que no Yo creo que no Ahora que tú dices eso Yo no creo que No Bueno pues no lo digas A ver No pero de verdad Que es un plato sencillo Y más que nada Es emotivo Para pasarla bien Y estar juntos Pero tú sabes que Ahora vamos a ir A un segmento nuevo Que se llama Intenso 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 Como el café Lelele Así vino la vida yo Así la vivo Que voy a hacer A tener Intenso Mami La verdad te quedó Espectacular Como dije No ha perdido el toque No ha perdido el toque Que rico Pero este segmento Este segmento Viva su cafecito Este segmento Viva su cafecito Porque es intenso Es intenso Es un segmento nuevo Un segmento nuevo Porque nos gusta El café intenso Pero tiene una regla Habíamos quedado Que tiene una regla Te he grabado De otra gente No mira Lo que te preguntemos Tienes que responder Ah bueno El intenso es como Si El intenso es contigo Ay yo cuando dije Ahorita intenso Intenso Sabes que el es intenso El intenso como el café Es chiquitito El intenso como te hizo Entonces Yo Candela Entonces ¿Quién empieza? Mami Yo-yo Yo-yo El yo-yo Vale Ramos Dímelo A ti te gusta la política Y que partido Te gusta ¿Tú le darías? No A partido Yo No le voy a ningún partido Yo soy independiente Yo también Y la política Me parece Me parece Me parece Hasta a veces divertida ¿Por quién votaste? ¿Por Trump O por Biden? Por Donald Trump Ahí está Sí Y volvería a votar por él Ahí está Ahí está bien Yo voy a votar De Donald Trump ¿Vas tú, papá? No, vas tú Pues yo Ok Deja que pregunte yo Deja que pregunte yo No, 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 no Estoy castigado Oye, esto ya no me gusta Esto no es democrático Entonces Ramos Por todo el respeto Que mereces el bitillo Ay, Dios mío Ramos O O muestres al público Los últimos cinco mensajes De tu WhatsApp Los últimos cinco mensajes De tu WhatsApp Mira Vas a decir No, voy a decir No, voy a decir una cosa Muy real De Mi esposa A quien de aquí Le mandó Un beso muy grande Y toda la muerte Ay, mi madre Me está limpiando No, no ¿Qué es eso? Coge mi teléfono Y empieza a mirar Y me viene Qué aburrido tú eres No hay nada interesante No hay nada interesante No hay nada interesante Confiamos en él Entonces Nos va a decir Entonces directo Unos cuantos milis Tengo dinero Tengo dinero Para vivir tranquilo Y en la billetera En la billetera Ahora, ahora Ahora, ahora Enséñala Ay, Dios mío Vamos, tiene cinco pesos La persona Hay que enseñarlo Hay que mojarse No, tarjeta poquita Hay que mojarse Tienes que enseñarla No, mi nada Todos los invitados Que vengan Si tienes Ahí, ahí, ahí ¿Tienes de los dos dólares? Sí, de los dos dólares Pero Ramos Paga la comida ahora Bueno, venga ¿Qué más se pasa? Ya, ya Paso, paso 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 Oye, caballero La última Para los que vengan Detrás de mí Prepárense Porque esta gente Eso es intenso Se lo digo yo Bueno, es muy proeja Necesito que me mires A los ojos Ay, Dios mío La última 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 Sí Tú y yo estábamos casados hace tiempo Así que Tú has sido infiel Yo sí he sido infiel Pero por amor Casi siempre por sexo ¿Y en qué momento fue eso? No, antes 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 de que Tú has sido infiel Sí, he sido Pero es claro Tienes sus Tienes sus Pasado Prender y tú ¿Hace cuánto tiempo? Hace Hace Esa pregunta está espectacular Para la siguiente Y la última Dios, pero sigue La última Ya ¿Cuántas veces haces eso A la semana? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Pero déjame terminar? ¿Quién se acuerda de eso? Sexo, sexo Me suena Me suena algo Me suena algo Pero ahora mismo No lo tengo claro Las necesarias Las que Ya Ya El sexo se hace con ganas Y con deseos Si no Señoras y señores Ramoncilín Veloz Sí señor Un placer Gracias Ramon Gracias 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 Te quiero Y de verdad Un placer que ha sido El primer invitado Que tenemos en el sabor De tu música Y quién mejor Somos familia Ahí estamos Solo le decimos Que momentos como esto Cada domingo Las seis y media de la tarde Y en otros horarios también Ya en las redes sociales Que síganos Dejen a la campanita Suscríbanse Gracias Gracias Ay, 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 ay Qué bueno está El sabor De tu música El sabor De tu música 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 De tu música